Darío, pues nada, felicitaciones, sigue demostrando que está para salir en el primer equipo. Bueno, sí, gracias a Dios hice un buen trabajo, lo más feliz es por la victoria, por los tres puntos, pero al seguir así. ¿Qué pasó en esos últimos minutos del partido que lo vimos de pronto un poco golpeado? Cuéntenos de la jugada. Bueno, una jugada por la banda izquierda que va conduciendo y Lagomar Hernández metió una plancha y se me va al tobillo un poco, esperar que no sea nada grave. ¿Jugar en estos partidos exige también de mucho temperamento? Usted le estuvo reclamando a Imer Machado, ¿qué opinión tiene de pronto que le dieron zapatos? ¿Cómo se sintió? Bueno, son unas jugadas que uno piensa que es falta, él toma la decisión que no, pero igual respetable. En esa última, que se sale en contragolpe, pudo dársela compartida a Miranda, pero decidió patear. ¿Cómo la vio usted? ¿Qué sentí? Bueno, la verdad, cuando veo que driblo a los dos rivales y que quedo con el arco solo, veo que estoy, la verdad, muy solo, entonces decidió patear. Pero la verdad, poder tomar una mejor decisión, pero bueno, fue la decisión que tomé y pues la acepto. ¿Va a poder viajar, Darío? ¿Va a poder estar representando a Colombia con la selección? Sí, Dios quiera, esperar cómo amanezco mañana. ¿Y cómo es el itinerario de viaje? ¿Qué le han dicho? Mañana vamos a las 12 de la noche.